Mi nombre es Roberto Flores Castillo, trabajo como Assistant Scientist en la Universidad de Wisconsin-Madison y trabajo desde hace cerca de ocho años en Atlas, en CERN, principalmente en búsquedas de Higgs y me tocó la fortuna que durante esta época del descubrimiento de la partícula, que seguramente es el Higgs, tuve la fortuna y la responsabilidad de ser el editor de una de las dos notas que sustentaron el descubrimiento. En términos de física fue una trayectoria un poco atípica porque empecé como, bueno, estudié Ingeniería en Computación en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, después de eso hice una maestría en Ingeniería en Electrónica, bueno, eléctrica y electrónica, también aquí en la UNAM, en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería. Trabajé un tiempo en la iniciativa privada y eventualmente fui a conseguir una beca de CONACYT para ir a estudiar física en la Universidad de Pittsburgh. Me interesó mucho el área experimental y me invitaron a pasar un verano en Fermilab. Estuve, pues yo creo unos dos o tres años y después de eso me contrataron de la Universidad de Wisconsin en Madison para trabajar para la universidad pero físicamente en CERN todo el tiempo. También es algo poco común en CERN que la gente esté de tiempo completo ahí y es algo muy útil porque estás todo el tiempo en contacto con la gente de detectores, con la gente de performance y todas las áreas con las que tienes que interactuar para el trabajo. Entonces es algo así muy intenso pero también muy útil. Hay varios grupos importantes, hay grupos fuertes en el detector ALIS, también en CMS. Me parece que hay un inicio de participación en ATLAS, pero no lo sigo muy a detalle. Pero bueno, sí hay participación. Ahora, en cuanto al grupo de Wisconsin, ahí tuve la fortuna y también empujando un poco conseguí que la directora del grupo trajera a gente de México para trabajar con nosotros. Sí, es algo que yo tenía ganas de tratar de empujar un poco y pues se dieron las cosas. También encontramos que en Tosa que tenía la posibilidad de unírsenos y que pues trabajaron con nosotros durante un buen tiempo. Definitivamente. Sí, yo creo que hay mucho potencial, hay gente muy buena que trabaja muy fuerte y que lo que necesita es una oportunidad para hacer estas cosas. Hay también mucho apoyo, pero yo creo que algo que también es muy importante es como motivar a los niños desde pequeños a interesarse por la ciencia, interesarse por, no necesariamente para que se dediquen a la ciencia, sino nada más el aprender sobre ella, el aprender este método de trabajo y de satisfacer la curiosidad y de interesarse y disfrutar la curiosidad es algo que les sirve para la vida. Entonces, si pudiéramos hacer eso desde muy temprana edad, tendríamos mucho más, además de que si hay apoyos del gobierno, sería más fácil tanto que hubiera más gente que los utilizara como que hubiera más interés porque la demanda sería suficiente para que se aumentaran estos apoyos. Yo creo que nunca pueden ser demasiados los apoyos para este tipo de proyecto y es importante que tratemos de impulsarlo desde las trincheras en que estemos. Resolver los problemas urgentes no necesariamente ataca lo importante y lo que los países ganan por medio de financiar fuertemente a ciencia y tecnología es a más largo plazo y entre las cosas que ganan es establecer una base de recursos humanos e incluso de cultura, así de identidad nacional también que después reditúa muchísimo más fuertemente. Si no hacemos eso, si nos enfocamos únicamente a resolver los problemas inmediatos, estamos perdiendo la posibilidad de hacer ese brinco, de hacer que nos consideremos un poco más cercanos a la tecnología y que sobre todo consideremos que el país tiene el potencial y la capacidad de hacer muchas cosas muy importantes de la ciencia. Ahorita en CERN hay, como te decía, muchos grupos de universidades mexicanas, no quiero perderme ninguna, entonces siempre me da miedo hacer listas, pero en CERN están, por ejemplo, el CIMBESTAB, está la UNAM, está la Universidad de San Luis Potosí, está Zacatecas, está Puebla, me parece que Sinaloa y la Universidad Iberoamericana, por ejemplo. Hay participación y se puede hacer ciencia de primer nivel desde México y por mexicanos. Entonces yo creo que es bien importante que se siga apoyando y que se siga haciendo aun cuando haya otras necesidades inmediatas que resolver. No hay que perder de vista el largo plazo y hay que recordar que siempre en los países desarrollados las inversiones fuertes en ciencia han redituado muchas veces más. Gracias. 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 Gracias.